¿Qué será de la vida de los asistentes de Rancasla, ahora que no aparecen en sus videos? Trabajo como secretaria en una empresa muy exitosa, lastima que mi jefe no me trata tan bien como lo hacía Rancasla, pero por lo menos gano mucho más dinero estando acá, que en el canal. La verdad es que soy feliz así como estoy. Vamos mami, mueve esas cachas, que el tiempo es dinero. Omaeba Mou, Shindeiru. NANI, PINAS. Desde que no sigo apareciendo en los videos del Rancasla, he decidido volver a mis orígenes, en donde puedo seguir siendo yo, de estar todo el tiempo yendo y viniendo para ensayar para un video. Se puede decir que estoy bastante bien, pero no puedo evitar pensar que sin el Rancasla, ya nada será lo mismo que antes. Me meto a escondidas en casas de pubertas calentonas por las noches. Para después acostarme con ellas, digo digo asesinarlas, no por nada soy jefe de killer, el asesino más temido del mundo, el más guapo, sanguinario, y al que no le teme a nada. Hola que onda. Mierda.